Red Bull saldrá a pelear el mundial, elogios para Fernando Alonso y McLaren traerá mejoras, arrancamos Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a vuestra casa de Fórmula 1 y hoy tenemos un vídeo cargadito de noticias, cargadito de declaraciones y es que ha habido muchas declaraciones acerca de los mandamases de varios equipos así que vamos a hablar acerca de eso, como he dicho vamos a hablar de que Red Bull va a salir a pelear todas y cada una de las carreras que quedan en la temporada 2021 vamos a hablar de unos elogios que ha habido para Fernando Alonso, de McLaren vamos a hablar de muchísimas cosas y vamos a comenzar hablando por Red Bull Christian Horner ha asegurado que Red Bull va a salir a pelear todas y cada una de las carreras que quedan este año en 2021 vamos a ver las declaraciones de Christian Horner y ahora lo comentamos Hemos ganado 6 carreras en esta primera mitad del año en las carreras que no hemos sumado Max no ha tenido la culpa de lo que ha pasado esperamos que nuestra suerte cambie en la segunda parte a lo largo de una temporada todo se equilibra y tengo mucha gana de volver a la acción creo que todo el equipo se merece un descanso y los pilotos tendrán un buen descanso créanme saldremos a pelear la segunda mitad de este campeonato así que va a ser interesante llegamos al parón de verano con mucha mala suerte en las dos últimas carreras los daños han sido brutales y han sido dos semanas complicadas pero como ya hemos visto las cosas pueden cambiar muy rápido queda mucho mundial por delante la verdad que es totalmente cierto que Red Bull ha llegado con muchísima mala suerte a este parón de verano estaban dominando la verdad por bastantes puntos el mundial de constructores y de pilotos tenían muchísima ventaja respecto a Mercedes y Verstappen tenían mucha ventaja respecto a Lewis Hamilton y dos carreras en las que en Silvestre no puntuó ningún piloto y en un Garo Ring solo puntuó más Verstappen un par de puntos pues les ha superado Mercedes en ambos Mercedes ahora mismo está liderando el mundial de constructores y Hamilton está liderando el mundial de pilotos o sea han tenido muy mala suerte porque además estaban siendo más dominantes como he dicho han ganado 6 carreras en esta primera mitad del año más carreras más de la mitad porque hemos corrido 11 carreras entonces la mitad bueno serían 5 y media carreras entonces pero llevan 6 carreras ganadas las otras las hagan obviamente Mercedes y esta de Alpine o sea llevan tampoco llevan el 5 las 5 carreras restantes la lleva ganada Mercedes a mí me parece que Red Bull sigue siendo un monoplaza algo mejor veremos a ver también cómo se adapta a estos neumáticos nuevos porque ya sabéis que en Silverstone cambiaron los neumáticos las carcasas de los neumáticos traseros así que parece que el Mercedes se lo está adaptando mejor y lo aseguró Christian Horner de que los están entendiendo mucho mejor que antes veremos a ver Red Bull porque no hemos podido ver en pista porque en Silverstone echaron a Max Verstappen en la primera vuelta pero en la carrera del sprint lo hizo bien Checo Pérez en la carrera del sprint se tuvo un trompo luego salió desde atrás y le costó mucho adelantar y luego en Hungría pues a Checo Pérez se llevaron por delante y Max Verstappen corrió toda la carrera con daños entonces no les hemos podido ver bien no hemos podido ver bien si se han adaptado o no sabemos que Mercedes sí así que veremos que también va a ser muy buen tarde en esta segunda mitad del año 2021 en este final de esta era híbrida antes del cambio de reglamento así que veremos quién se lo acaba llevando pero Christian Horner asegura que van a salir a pelear toda esta temporada todo lo que queda las 12 carreras que quedan van a salir a por todas ahora vamos a hablar de unos elogios que ha habido para Fernando Alonso, David Brivio, el director de Alpine ha dado unas declaraciones sobre Fernando Alonso también ha incluido un poco de Valentino Rossi pero me he centrado solo en Fernando Alonso así que vamos a ver los elogios a Fernando Alonso es muy fácil trabajar con Fernando y con todo el equipo hay un ambiente muy bueno es muy entusiasta y motivado en todo lo que hace considero que es útil para el equipo ya que puede estimular me gusta trabajar con él se puede ver por experiencia e inteligencia es uno de los mejores forma parte de una élite y por cómo afrontar el fin de semana así como por la motivación que tiene a todo esto se le suman las declaraciones que han salido hace recientemente vamos de Fernando Alonso en las que ha salido a unas declaraciones diciendo que no ha vuelto por el dinero que ha vuelto porque quería competir así que la verdad que tiene mucho sentido esto y se le ve que Fernando Alonso está muy contento está rindiendo muy bien en Alpine también están muy contentos con él con su rendimiento yo creo que está superando todas las expectativas porque podríamos tener altas expectativas pero está siendo muy buena es el piloto con una racha más longeva actualmente en la Fórmula 1 en esta parrilla de conseguir puntos porque estaba, bueno, Norris era el que más les tenía pero como en el Gran Premio de Hungría ya no lo es pues ahora mismo actualmente es Fernando Alonso y la verdad que está teniendo un muy buen 2021 veremos a ver esta segunda mitad porque le costó bastante arrancar en el principio entonces también le ha lastrado un poco veremos a ver esta segunda mitad en la que ya más o menos está adaptado a ese motor a ese Alpine y veremos a ver qué tal lo hace pero estas son las declaraciones de David Ebrivio en la que habla de que es muy bueno trabajar con Fernando Alonso que está muy bien trabajar con él que está muy motivado también Fernando Alonso eso lo sabemos así que ojalá tengamos muchas más buenas carreras de Fernando Alonso en 2021 como por ejemplo tuvimos el Gran Premio de Hungría ahora vamos a hablar de McLaren y es que desde McLaren aseguran que van a seguir trayendo mejoras no mejoras muy grandes no va a haber mejoras increíbles que les hagan centrarse únicamente en este monoplaza pero sí que va a seguir habiendo mejoras en lo que queda de 2021 por ejemplo vimos ayer que Aston Martin ya ha asegurado que no van a mejorar más este monoplaza se van a centrar única y exclusivamente en el monoplaza de 2022 pero McLaren sí va a mejorar este monoplaza aún un poco más vamos a ver las declaraciones las de Hungría no serán las últimas actualizaciones para esta temporada simplemente porque cuando alcanzas actualizaciones necesitas algún tipo para producirlas y aprender en la pista por lo que habrá algunas más también en la Fórmula 1 sigues adquiriendo cierta información una vez que pruebas las piezas en pista porque nunca obtienes una correlación perfecta con las herramientas de desarrollo una vez que pruebas algunas actualizaciones en pista normalmente obtienes información para un ajuste más fino que no necesariamente requiere pasar por un túnel de viento simplemente puedes adaptarse en función de algunas secciones en CFD por ejemplo asociadas con lo que hemos aprendido probando piezas en pista la actualización de Hungría no es la última habrá algunos ajustes más que se producirán en futuras carreras nada importante pero vendrá alguno más así que con esto vemos que McLaren va a seguir trayendo mejoras a este monoplaza va a seguir introduciendo no mejoras como digo sustanciales que les hagan única y exclusivamente centrarse en estas mejoras se podrán seguir centrando en 2022 estar ya más finando hacia 2022 pero van a seguir mejorando este monoplaza van a tener que seguir poniendo recursos en este monoplaza porque además también hay que tenerlo muy en cuenta que su batalla con Ferrari está muy fuerte ahora mismo Ferrari les ha vuelto a adelantar aunque tienen los mismos puntos si no recuerdo mal pero Ferrari les ha vuelto a adelantar en el mundial de constructores están teniendo una batalla increíble por el tercer puesto y obviamente hay muchísima diferencia entre quedar tercero o quedar cuarto monetariamente es un gran logro conseguir ese tercer puesto en comparación con conseguir el cuarto puesto así que veremos a ver qué es lo que pasa con McLaren si siguen trayendo más mejoras hasta final de temporada habrá que ver también qué hace Ferrari si sigue trayendo mejoras también ya hablamos sobre las posibles mejoras que podía traer Ferrari en un vídeo o en otro vídeo en el canal lo podéis ver en el canal que estará también el vídeo os lo dejo en la descripción en el que hablábamos un poco de esas mejoras que podía traer Ferrari pero veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo y McLaren afirma que sí que van a seguir trayendo un par de mejoras que les vendrán también muy bien en esa batalla con Ferrari que está muy reñida y ahora vamos a acabar hablando por Ferrari aunque no vamos a hablar de mejoras vamos a hablar de sus pilotos de la Driver Academy y es que Mattia Binotto ha hablado de sus dos pilotos que tienen en la escudería pues que tienen en la Fórmula 1 Charles Leclerc es uno de ellos pero no habla de Charles Leclerc ha hablado de Antonio Giovinazzi y a Mick Schumacher vamos a hablar de declaraciones y ahora lo comentamos Giovinazzi se quedará como nuestro piloto la primera alternativa a los titulares está mostrando crecimiento cada año y esperamos que pueda quedarse en Alfa se lo merece este año ha sido muy difícil para la Ferrari Driver Academy pero hay que dar tiempo a los chicos que crezcan la primera temporada de Mick Schumacher sirve como aprendizaje sin presión vemos que Antonio Giovinazzi tendrá un puesto en Ferrari si no le renuevan en Alfa Romeo ya sabéis que Alfa Romeo es uno de esos equipos como lo hemos hablado muchísimas veces en este canal que están dispuestos a cambiar su eliminación de monoplaza su eliminación de pilotos para el año que viene completamente ni Raikkonen ni Giovinazzi a lo mejor se quedan así que veremos que es lo que ocurre pero si no se queda Giovinazzi tendrá un puesto en Ferrari desde Ferrari creen que lo está haciendo bien que se merece un puesto en Alfa Romeo yo como he hablado ya en este canal me esperaba mucho más de Antonio Giovinazzi quería que rindiera muchísimo mejor porque creo que se lo puede hacer creo que ya lo hemos podido ver que puede rendir mucho mejor y está bastante al nivel de Kimi Raikkonen sobre todo en carrera acaba perdiendo en clasificación acaba mejorándole pero esperaba mucho más de Antonio Giovinazzi esta temporada y no lo está rindiendo veremos a ver que es lo que decía hacer Alfa Romeo y si no el año que viene podremos verle en Ferrari como piloto reserva al igual como por ejemplo está Albon en Red Bull al igual como está por ejemplo Hulkenberg en Aston Martin por el ejemplo pues podremos ver Antonio Giovinazzi el año que viene en Ferrari hablando de Mick Schumacher también ha hablado de que es un año de aprendizaje veremos a ver que es lo que ocurre el año que viene con Haas parece ser que cada vez están ya más adentradas las negociaciones con Mick Schumacher para renovar con Haas que parecía que se podía salir de Haas pero parece que no que va a renovar que va a seguir un año más en Haas así que veremos a ver que es lo que ocurre con Mick Schumacher el año que viene parece como digo que va a seguir en Haas y pues veremos ojalá que ese Haas rinda mucho mejor el año que viene este año no ha entrado ni una sola mejora centrándose única y exclusivamente en el año que viene así que veremos que es lo que hace Haas y que es lo que consigue hacer Mick Schumacher con ese Haas pero yo espero ver mucho más también de Mick Schumacher que no me ha defraudado pero no hemos podido verle mucho por ese monoplaza y hasta aquí todo por hoy dejadme en los comentarios de otros copines acerca del vídeo de hoy dejadme en los comentarios de los copines acerca de que McLaren vaya a seguir trayendo mejoras de Red Bull que va a seguir peleando hasta el final pues dejadme en los comentarios todo que yo estaré encantado de leer vuestras opiniones muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de todo sobre el mundo de la Fórmula 1 un saludo de la Fórmula 2 Gracias por ver el video.